¡Por Perú y Señor! ¡Aquí está el mundo! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está el mundo! 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 ¡Mola, eh! Invitamos a la candidata número cuatro. ¡Mola, eh! Invitamos a la candidata número cuatro. Con aquel chico está preguntando, No cuenta el que esclarecucho, Se admaitan 것처럼, Invitamos a la candidata número cuatro. ¡Mi fe, Jaidea! ¡Adiós! Äh! ¡Le voy alham absurdo! Mantenire como te dejanasta número cuatro. Suñamos opposite elень, En la joya en mi mamá y yo Si no me canto me llena Y yo y yo Como yo, como yo Y en mi mamá el acts Yo que estoy aquí, mi Handsa , y y y y ¡Gracias! 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 Buenas noches... Yo soy Lucilio Isabel Montenegro, y tengo 17 años y te presento a Cristina Cartón Quevedo. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Isabel! Mi nombre es Jessica Zadid. Para mí me voy a poder representar a mi linda tierra, el jardín de los ríos, Valencia. ¡Gracias! A continuación recibimos a nuestra décima primer candidata. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Jessica Zadine. Para mi lo quiero representar a mi linda tierra. el jardín del río, ¡Valencia! A continuación recibimos a nuestra décima primer candidata. Buenas noches, Vinces. Buenas noches, provincia de Los Ríos. Mi nombre es Samira Chávez, tengo 18 años y tengo el grato de representar al corazón de la provincia de Los Ríos. ¡Ventana! ¡Valencia!